Música Un saludo desde Aristas de la Ciudad, en esta ocasión con el tema que he titulado Entre Alas Nos Jovenos. Al pasear por nuestro centro histórico una calle obligada es la del Parián, no solo por el contenido patrimonial de su construcción o por su contenido histórico, no solo por el contenido cultural siempre a la venta, sino porque es un espacio que conecta perfectamente el corazón de nuestra ciudad con vías de gran importancia como el Boulevard 5 de Mayo, como la 14 Oriente, pero también conecta con barrios de gran importancia que han facilitado la construcción de esta ciudad y por lo tanto han aportado a la construcción de nuestra historia. Al crecimiento de población sucede irremediablemente nuevas demandas en el sector económico y así sucedió hasta las costumerías del Virreinato, ya que para entonces en nuestra Plaza Mayor había gran cantidad de comerciantes, por lo que había también la necesidad de reubicarlos. Y para tal efecto, a iniciativa del Intendente Manuel Flon, se construye el Parián, el cual fue emplazado o fue trazado en lo que era la Plaza de San Roque y así se le denominó hasta finales del siglo XVIII. El Parián consistía en la alineación de pequeños cuartos en tres hileras y dos pasillos intermedios. Este proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio de Santa María y Chauri y se concluyó en 1801, pero no se ocupó inmediatamente, dada la negativa de los comerciantes, a moverse del lugar, sino hasta 1802. Parián o Parián, según Obregón, es un vocablo utilizado en Manila para designar al lugar de ventas. En la Ciudad de México había un mercado donde se vendían productos importados de Europa, pero el gremio más grande era el gremio conocido como gremio de chinos, que contenía también y en gran medida filipinos, de ahí la denominación. Pues bien, como en Puebla también se vendían productos procedentes de la NAO de China, decidió ponérsele este mismo vocablo, utilizar este mismo vocablo en memoria de aquel mercado de la Ciudad de México. Al norte de este particular mercado, en Puebla, se abre espacio la Calle de Tornos, misma que tuvo múltiples usos a lo largo de la historia. Este barrio estuvo habitado en sus inicios por la mayoría de las hilanderas que producían en el ramo textil en esta naciente ciudad, estoy hablando apenas del siglo XVI. Posteriormente fue ocupado por factorías, por porquerías, también hubo en ese espacio pequeño mercado intermitente, comercio, hasta que en 1832 se le cambia la denominación por Parian de los Tornos. ¿Por qué? Resulta que en 1827 se proyectó este espacio como una prolongación del primer Parian para la venta de ropa usada, por lo que también se le conoció y así está registrado para mediados del siglo XIX como Parian Chico. Durante la primera mitad del siglo XX, artistas encabezados por Manuel Figueroa demandan al general Rafael Avila Camacho, entonces presidente municipal, y vuelven a establecer la demanda, un año después, a su sucesor, Juan Manuel Treviño, así como al entonces gobernador Gonzalo Bautista, un espacio para la instalación de talleres de arte, con los que se les concedió el antiguo Parian de Tornos en 1941. Y se le denominó desde entonces Barrio del Artista. Aquí se conserva el único patio abierto que data desde la colonia, y que además está embellecido por una hermosa fuente barroca que perteneciera a la Orden de San Juan de Dios. Este particular barrio está dividido por un pasillo en el que aún se conservan árboles longevos sin ponente presencia. Este andador, además de separar los locales de los artistas, es una vía de conexión también, por lo tanto es un facilitador en la movilidad peatonal. Cuando se trata de espacio público, estamos hablando de un espacio de intersección, pero también de un espacio de intercambio. Estamos hablando de un elemento estructurador, no solamente en el tejido urbano, sino también en el tejido social. Es el espacio público donde la cultura se manifiesta, donde se mantiene viva y en constante movimiento, donde se enriquece la cultura. Y por consiguiente, es donde debiera tener un lugar privilegiado la expresión artística. Un espacio público digno y funcional es aquel que facilita la civilidad y la compenetración social, donde se aprenda de la alteridad, donde se facilite la convivencia y la socialización. Pues bien, algún burócrata de esta ciudad de Puebla, en esta administración municipal, se le ocurrió que si en el tamellón del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México hay dos enormes alas que han tenido mucho éxito, pues aquí deberíamos de hacer lo mismo, e instalar un par de alas en los pasillos del Barrio del Artista y en el Pasillo del Parín. Y me refiero, en el caso de la Ciudad de México, alas conocidas como Alas de México. Es una escultura en bronce a la acera perdida del 2010, producto de la creatividad del artista oriundo de Europa, Michoacán, Jorge Marín, quien ha trabajado la escultura desde diferentes formatos y materiales, optando por la figuración, la monumentalidad, el bronce y la incidencia por medio de su obra en la sociedad, con quien establece una relación de complicidad, una relación lúdica, que imprime en el espectador una vivencia estética única y memorable. Por la talentosa manera en que Jorge Marín ha trabajado alas en México, con volumen, con movimiento, con realismo y sobre todo con fundamento conceptual, pero también por la interacción que consigue con el trascente, una interacción que es visual, es presencial, es anecdótica. Las salas de México han conseguido ser fotografiadas miles de veces en cada uno de sus emplazamientos. Pares de estas salas se encuentran instaladas de forma permanente en ciudades como Singapur, Tel Aviv, en Los Ángeles, en Berlín y en la Ciudad de México. Pero además también han hecho itinerancia en ciudades asiáticas como Shanghái, Guangzhou y Hong Kong, y en ciudades de la Unión Americana como Bronxville, Fort Worth, Dallas, Houston, San Antonio y Denver. La copia barata que tenemos en nuestros pasillos citados y barata, digo en todos los sentidos, de estas salas le merita mucho. En primer lugar el material. En las salas que tenemos aquí en Puebla están hechas con fibra de vidrio y además ya está deteriorada la fibra de vidrio. Por otra parte la forma es totalmente plana, no hay volumen, no hay movimiento, no se trata de una representación natural. Por lo tanto no evoca todo lo que Marín propone. Aquello que embeleza la humanidad de las aves, que es la capacidad de volar, lo que significa, que es esa ansia de libertad. La confrontación que tiene cualquiera ave al volar con el viento o la navegación en el viento, el viento puede ser aliado o no. No es de extrañar que no existe interacción con el público o ésta sea mínima. Lo mismo sucede con el marco, también hecho en fibra de vidrio, pintado e instalado en el inicio del pasillo del barrio del artista. Y es que para que el marco funcione como se pretende, necesita otra perspectiva. Necesita ofrecer también otras perspectivas, pero obvio, para esto necesita otras dimensiones. Evidentemente no funciona al nivel del espectador, ni en unas dimensiones tan escuetas. Como ejemplo, permítanme por favor poner la obra de esta subservidora instalada en el 2005 en la Facultad de Electrónica de la Ciudad Universitaria de La Gua. Los trabajos en fibra de vidrio aquecitados son objetos que el peatón evita, que el peatón les da la vuelta, que el peatón rodea, no interactúa con estos objetos, mucho menos les admira. Como conclusiones, en primer lugar señalo, cualquier objeto que solamente pretenda ser estético sin alcanzar remotamente a hacerlo, no solamente no embellece el espacio, sino que se convierte en un estorbo, en un contaminante del paisaje inmediato de dicho espacio. Por lo que hago los siguientes señalamientos. Uno, si se van a fusilar una idea ajena, por favor, no hay que ser tan burros. Dos, si se carece de ideas propias, podrían consultar a personas que sí tienen ideas, a personas creativas. Tres, si desconocen el ámbito artístico de Puebla, también se pueden consultar. Para eso están los más media. Cuatro, si el gobierno municipal no tiene ni conocimiento, ni interés en la estética, simplemente trabajen dando mantenimiento digno a los espacios públicos. Esto incluye cuidado de áreas verdes, derramado de los árboles, mobiliario urbano, saneamiento, un sinfín de necesidades que los ciudadanos estaríamos agradecidos de tener. Cinco, indudablemente, se necesitan apoyos dignos para una escultura pública digna, pero para esto también necesitamos gobernantes dignos. Y finalizo con una frase del artista Jorge Marín, ya citado. El arte es una herramienta indispensable para generar sociedades más reflexivas y pacíficas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!